Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo en todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo, pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo, te miro por todas partes Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos